hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro casco de precisamente de la colección casco grandes premios y bueno en esta ocasión el que vamos a revisar será de del segundo año de la historia la fórmula 1 de más bien de principio de los inicios de la de la fórmula 1 y bueno es del año 1951 y en esta ocasión el que vamos a revisar será el casco de la temporada 1951 fórmula 1 del piloto argentino josefro y lan gonzález bueno primero que nada vamos a sacarle vamos a sacarle su su cúpula de acrílico la vamos a dejar a un lado y bueno bueno como todos sabemos josefro y lan gonzález no solamente disputó la fórmula 1 sino que también disputó otras categorías como dice acá su fascículo que disputó por ejemplo el tc el turismo carretera y bueno y además y además fue fue rival en esa categoría en esa categoría argentina de automovilismo rival de el quíntuple campeón mundial juan manuel fan yo y también de los hermanos juan y óscar galves bueno como todos sabemos bueno como todos sabemos eso fue el corrió la la con el tur y el corrió el turismo carretera entre o sea la década de 1940 bueno como todos sabemos en el año en el año 1951 este piloto es muy conocido por ser el primer piloto que ganó una carrera con con escudería ferrari la fórmula 1 precisamente en el año 1951 en el circuito de silverstone y recordemos que este año se van a cumplir 70 años desde que desde que ferrari obtuvo de la mano de josé freilán gonzález su primer triunfo en la historia la fórmula 1 recordemos que su auto recordemos que su auto que no es obviamente él no fue obviamente el auto con el que compitió gonzález de hecho pero esa unidad pertenece es pertenece al ex mandamás de la categoría reina de la automovilismo mundial bernieckle stone y ese auto lo han conducido por ejemplo el el multicampeón alemán michael schumacher en el año 1001 y en el año 2011 lo condujo el el español oriundo asturia fernando alonso y me gustaría que para este 2021 cuando ya se cumplen ya que este año se cumplen 70 años desde que ferrari obtuvo su primer triunfo en la fórmula 1 me gustaría que lo condujeran tanto el español oriundo de madrid carlos sainz y el monegasco charles leclerc en silverstone donde precisamente se produjo la primera victoria de escuderia ferrari en la fórmula 1 bueno bueno recordemos que en esta temporada en el año en esta temporada no solamente corrió con ferrari también corrió con el equipo francés talbot lago también corrió con un equipo privado de de macerati precisamente y bueno bueno ni tampoco compitió las 500 millas de indianapolis recordemos que entre los años 1950 y 1960 las 500 millas de indianapolis era una era era parte de la fórmula 1 pero nunca pero casi nunca hubieron pilotos ni equipos europeos en esa en esa competencia solamente estadounidenses precisamente y bueno vamos a retirar por un momento su de su base el casco y bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color no sé qué color es que es un café claro y podemos ver que tiene signos de de deterioro en lo que la parte de arriba podemos ver bueno podemos ver que está simulada también la correa la correa en donde del de las antiparras bueno y acá podemos ver están mismas las antiparras y y son muy real y parece muy reales ya que tienen cristales transparentes y bueno podemos ver que las orejeras bueno son muy similares son muy similares a las de un gorro polar y bueno y acá está la correa donde se abrocha el donde se abrocha el donde se abrocha ups perdón se me rompió se me rompió lamentablemente pero bueno espero pero espero que pueda arreglarla en algún momento pero bueno y bueno disculpen si se me ha roto en plena en plena grabación pero bueno y acá pueden verla muy muy bonita y es precisamente cuero prensado esta es este casco y bueno vamos a volver a colocarlo vamos a colocar ahí su correa hasta que pueda la voy a dejar ahí hasta que pueda repararla y bueno vamos a vamos a volver a ponerle su acrílico protector y bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la fórmula 1 a los fanáticos de todas las épocas de la fórmula 1 de cualquier piloto incluyendo el mismísimo Froylan González también se lo recomiendo 100% y bueno y este también lo compré en un kiosco como todas las entregas de esta de esta colección y bueno y además tiene como precio simili tanto simili tanto cuesta cuesta cada 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 colección simili tanto cuesta cada cada componente de este de esta colección y bueno porque como yo ya les dije anteriormente estoy pensando en en adquirir toda la colección y bueno pero antes de cerrar antes de cerrar mi video review voy a enseñarles el 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 fascículo vamos a curiosearlo un poco bueno acá pueden ver por ejemplo la historia de bueno los detalles de de cómo es el casco no es no tiene ni marca ni modelo eso sí bueno acá podemos ver de la historia de cómo González obtuvo su primer triunfo no solamente personal sino que también el primero el primero de escudería Ferrari bueno vamos a vamos a avanzar un poco y bueno y acá podemos ver una historia de los pilotos managers bueno acá podemos ver una historia de Bruce McLaren de cuando obtuvo su primera victoria al volante de un vehículo de su propia escudería en el Gran Premio España el año 1968 nunca fue campeón en realidad con con la con su propia escudería y bueno y este es el único que ha sido campeón mundial con su propia escudería el el australiano Sir Jack Ratham bueno esto fue precisamente en el en el Gran Premio bueno esto fue precisamente en 1966 en esa época se coronó se coronó campeón mundial y bueno bueno y acá podemos ver a Jack Stewart que como sabemos también fue campeón mundial de Fórmula 1 y bueno y acá podemos verlo con su hijo Paul como sabemos corrieron corrió corrió fue corrió la década de los 60 y tuvo su propio equipo y corrió para los equipos y fue campeón mundial con los equipos Matra y Tyrell bueno y acá podemos ver esta es la parte final acá podemos ver un como es el circuito de Phoenix el circuito urbano de Phoenix que bueno recordemos que recordemos que se canceló el el Gran Premio de Estados Unidos se canceló de manera oficial en la Fórmula 1 en el año en el año 1992 y Estados Unidos no volvió a la Fórmula 1 hasta la temporada 2000 con el circuito de Indianapolis donde curiosamente también corrió la la Fórmula 1 cuando en la en esta categoría formaba parte formaban parte las 500 millas de Indianapolis y bueno bueno y acá podemos ver todos todos los cascos que pertenecen a esta colección y bueno bueno y ahora sí con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto comentar también de dar su me gusta suscribirse a a mi cuenta también de activar la alarma notificaciones y compartirlo y con esto ahora sí me despido adiós que me fuera chao chao